Más de 10 años de investigaciones acerca del punto cubano se resumen en el más reciente documental del joven realizador Pao Fraga. Como parte de este trabajo, el espectador podrá conocer acerca del debate de si el punto cubano es o no un género musical, qué elementos se necesitan para reconocer un tema como perteneciente al mismo, las contradicciones que los rodean, donde se cultiva. Por ejemplo, ¿sabía usted que el legendario tema Yo soy el punto cubano pertenece al género huaracha? ¿O que en la ciudad de La Habana hay muchos más cultores del punto cubano que en varios poblados campestres del país? El punto cubano no es una de las manifestaciones o digamos una de las variantes culturales que más se conozca en nuestro momento. Generalmente no se asocia, cuando se habla de música folclórica, no se asocia a punto cubano. Como te decía, es difícil que encuentres a alguien, no importa la edad, que encuentres a alguien que te pueda hablar de un título de punto cubano. Y ese desconocimiento generalizado que hay del punto cubano, en definitiva, fue lo que me inspiró a hacer esto. Especialistas y cultores cubanos y extranjeros participan en este recorrido que realiza Pau Fraga por todos los lugares donde se cultiva el punto cubano. Un viaje que aclara muchas preguntas sobre este elemento esencial de la identidad de nuestra isla, que a pesar de su importancia está rodeado de mucho desconocimiento. Para conocer dónde está la esencia del punto cubano, usted puede asistir a la presentación del documental el 20 de junio en el cine Chaplin de la capital cubana a las 8 de la noche. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.